hola muy buenos días cómo están espero estén teniendo una bonita mañana hoy es agosto 22 22 de agosto del 2018 y bueno pues en esta ocasión les quería enseñar una muñeca que no es barbie es de las de las nuevas que les enseñe este creo que este sábado el domingo les enseñe esta muñeca este está la compré en amazon.com y que donde yo tengo entendida la venden entendido la venden en la walmart y en la target pero aquí en estas en estas tiendas de mi ciudad no no las he visto y esto me que ya tienen varios meses que salieron al mercado o creo que un año y algo pero esta la compré este se hizo muy bonita la caja ya la tire se me olvidó y la tire pero este es una caja normal atrás traía la información de las otras muñecas y enfrente pues traía el nombre de esta chica y esta chica se llama mía y pues como pueden ver está muy bonita tiene el cabello muy rizado como un afro tiene le puso una liga aquí nada más como para que el cabello no se le pusiera en su cara tiene aretitos de color oro tiene un maquillaje muy muy bonito no tiene mucho maquillaje pero si tiene maquillaje tiene este una chamarrita que se parece mucho a una a una chamarrita de de barbie y tiene este ramper que yo pienso que se llama ramper de una tela muy suave muy bonita y trae sus zapatitos negros esta muñeca tiene articulación en la rodilla en los codos y en la cabeza solamente la gira para los lados hacia abajo y hacia arriba no tiene aquí está el cuerpo de ella esta muñeca está tiene las piernas más gruesas que barbie incluso esta muñeca tiene como unas pompis tiene pompis la ropa de barbie si le queda casi le si son vestidos o pantalones casi no le entran de las piernas porque como he dicho ella tiene las piernas más gruesas y tiene sus caderas pero a fuerza si le va a entrar un vestido yo creo que si le entra normal también esta chica tiene el pecho más grande que barbie así que es un poquito ajustado estaba tratándole unas ropas y no se le no se le cerraba bien este otra cosa que me gusta de esta muñeca es que puede usar los zapatos de barbie tienen casi el mismo tipo de pie del mismo tamaño arqueado y este aquí traje unos para ponérselos porque hay muchas veces que unas muñecas no les tienen el pie bien grande así que no se les puede combinar los zapatos pero a esta chica si le quedan bien las de barbie diferentes modelos le entran esta muñeca me salió igual que una barbie fashionista creo que como unos 8 dólares menos de los 8 dólares así que tiene un buen precio también yo creo que también depende de donde la compras porque estaban viendo en ebay las muñecas y este las tienen súper caras son varias de esta línea pero a mí me llamó más la atención esta por su cabello y su ropita que trae y ahorita le quería probar un vestido a ver si le entra el de las curvis yo creo que si le va a entrar pero como he dicho los de las originales no les entra me imagino que el de las petites menos porque están un poquito más delgaditas del pecho y las piernas creo pero estoy muy contento me gustó mucho esta muñeca si vale la pena comprarla porque como he dicho pueden usar la ropa de barbie y los zapatos esta muñeca le puse un vestido de las chicas curvis y el pecho casi si le cierra aunque si se le siente un poquito apretado pero de que le queda si le queda solamente que como he dicho el pecho lo tiene un poco más grande pero hay mucha ropita que tiene como elasticidad en la tela así que yo creo que no se va a batallar tanto ahorita le voy a poner un vestido de las chicas altas a ver si le entra que creo que no no le cierra atrás le entra bien de las piernas pero ya cuando llegas a la hora de cerrarlo ya no le entra no le cierra como he dicho pues tiene el pecho más grande que las otras chicas pero si hay ropa que si le va a entrar así que no me preocupo tanto y además esta nomás la quiero para tenerla ahí en mi librero con las otras yo tenía muchas ganas de una chica de estas y pues se me dio la oportunidad de comprarla como estaba comprando cosas por amazon y de repente vi esta y a muy buen precio a 8 dólares pues aproveché y la compré el material de la tel de su ropita es de muy buena calidad yo pienso casi más mejor que la de Mattel y este la muñeca es de muy buen material muy buena calidad si se la recomendaría comprarla más adelante tal vez me compro otra pero ahorita estoy contento con esta me gusta mucho su cabello su cara y supuestamente esta señora la que creó estas muñecas la hizo para pues para que las otras niñas que tienen o sea que tienen color que son de color pues no se sientan que nada más son las barbies rubias y ojos azules supuestamente por eso creo estas chicas para incluir a la más diversidad de las niñas y bueno ya con eso me despido espero les haya gustado este video espero no haya hablado tanto nomás por hablar espero me hayan entendido lo que dije y pues esta muñeca se llama mía y es de la marca Fresh Dolls y es muy linda y pues ahora si ya con eso me despido se cuidan mucho y nos vemos más probable el viernes para enseñarles como me han quedado las chicas de la segunda que compré y otra vez gracias por ver el canal por comentar y suscribirse muchísimas gracias aprecio todos sus comentarios me encanta leerlos y pues ya con eso me despido ahora si se cuidan mucho y nos vemos el viernes y nos vemos el viernes y nos vemos el viernes